Ausencia de tus manos en mis manos Distancia de tu voz que ya no está Mi buena rodinete de un sueño vano Perdida ya de mí, ¿dónde andarás? La calle dio el encuentro sospechado La calle fue después quien te llevó Tus grandes ojos negros afiebrados Llenaron de tiniebla mi pobre corazón Medianoche parisina en aquel café con ser Como envuelta en la neblina de una grisicina Que vives amanecer Me dejaste con la pena de saber que te pedí Una cosita dulce y buena Que me diste la condena de no ser jamás feliz Mi sueño es un fracasso que te nombra Y espero tu presencia corazón Por el camino de una cita en sombra En un país de luna y de fadurre De clorinente y pequeña tan querida De blusa azul y la canción feliz Me fui vivamente ya perdida Me la anheló la calle, la calle de París Me la anheló la calle, la calle de París Me la anheló la calle de París Me la anheló la calle, la calle de París Me la anheló la calle de París Me he dejaste con la pena de saber que te perdí Y así la dulce y buena que me diste la condena de no ser jamás feliz. Gracias.